Bueno, hoy he quedado con un madrileño que lleva dos días viviendo en Hamburgo. ¡Hola, José! ¡Hola, callejeros! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? Pues sí, estamos aquí en Hamburgo, ciudad situada en el norte de Alemania. Como podéis ver, hace bastante frío y bueno, la verdad que es una ciudad muy bonita, una de las ciudades favoritas tanto de la presentadora como mía. Nada, vamos a disfrutar de Hamburgo. Nada, ahora ya fuera de esta intro que era esencial de hacer. ¡Qué guay! Nos hemos venido a Hamburgo a pasar el puente de diciembre y pues eso, vamos a ver como aquí hay GameStop, hay algunas jugueterías que allí no hay, pues a ver qué podemos encontrar. Y bueno, aparte pues ya os enseñamos un poco la ciudad porque bueno, pues como es tan bonita, pues se aprovecha. Así nos queda un vídeo muy guapo. Un Amazon Exclusive, otro de por ahí. Efe, nosotros queríamos el Stitch. Mira este. Y mira, ojo, oye, de los nuevos de estos de... Que no hemos visto la peli. Nos hemos encontrado este, ¿a cuánto? A 15.99. No está mal. No está nada mal. Un Daya, un... Aquí, este. Y... ¿Qué más? Aquí si buscas, encuentras, claro, pero... Mira, mira este a 4.98. Pero en cada fila hay uno, mira este. Por ejemplo, este Black Lake de Batman. No está mal. Un Legor. Este, mira. Este yo creo que hay allí... A ver, es para echar la tarde aquí y ponerla a buscarla. Pues nada, esto como dato curioso que os puedo contar es la filarmónica, ¿vale? Donde se hacen conciertos de las mejores orquestas del mundo. Un dato curioso sobre esto es el creador o la empresa que creó esta filarmónica. Minutos, o sea, segundos para pensarlo. Chin, chin. ¿Es español? Chin, chin, chin. ¿Tiene mucho dinero? Chin, chin, chin. Bueno, pues el creador, por así decirlo, de esta obra es Florentino Pérez con su empresa... Pues de... De construcciones. De construcciones. Esto en un principio iba a costar 70 millones de euros, creo recordar, y al final ascendió a 700 millones de euros. Vamos, que les echó... Hizo bolsillo... Un buen bolsillo a la ciudad, sí. Y ahora vamos a subir arriba desde el sitio en el que hay una gran vista del Elba y de Hamburgo. Venga, más datos curiosos. Bueno, aquí el dato se ve a simple vista. ¿Qué os parece esta escalera? Una de las únicas escaleras en Europa con curvatura a la hora de... Exactamente. No sube recto como una escala mecánica, sino que hace a lo montañita. Todo eso lo hemos visto en callejeros viajeros. Y bueno, como datos, si no lo sabéis, en muchos vídeos lo hemos dicho. Pero nosotros en 2017 vivimos aquí tres meses de aventura, por eso hemos vuelto a rememorar un poco los tres meses. Por eso sé tantos datos, no penséis que me he preparado este vídeo. No me he preparado ninguno, no me voy a preparar este. Bueno, todo esto es el puerto de Hamburgo, que es uno de los puertos más importantes de Europa, creo que después del de Rotterdam y el de... Alguno más. Entonces, alguno de vuestros paquetes de Aliexpress puede que haya estado por aquí rulando. Alguno que otro. Y claro, todo más, pues ya veamos el mar del Norte, donde hace mucho frío y peces. Este tampoco nos suena. Va, pero es que... Sí que es verdad que... Vaya locura. O sea, está súper mal colocado. Vamos a rebuscar las dos manos y vemos, a ver. Bueno, ya estamos entrando en el barrio de San Paoli, que es parecido a un barrio rojo de Ámsterdam. No tan heavy. Tiene parte del barrio rojo y es uno de los barrios más peculiares de Hamburgo. Hay mucha población, o parte de ella, vagabundos y demás, pero resulta ser una zona bastante tranquila, a pesar de, bueno, pues sus tiendas raras y demás. Entonces, dime. No dejan de mostrarnos que puede ser una zona un poquito complicada por el tema de la... Esta, esta señal nos hace mazo de gracia. No pistolas, no navajas, no botellas, no bates... De lunes a domingo, pues si te queda claro, a lo mejor que algún día de la semana te lo puedes saltar esta norma. No puedes. No puedes, es de lunes a domingo. Pues es, es un barrio peculiar, pero a la vez mola porque esa gente mazo rara, o sea, mazo rara, vamos a decirlo, dicen. Mazo rara y luego los niños al lado. Cosa que a lo mejor en España nos escandalizaría un poco de decir, ¿cómo le dejas a los niños así al lado de la gente esa rara? Es un barrio que tú lo ves y te parece inseguro, de hecho, nosotros las primeras veces que estuvimos, pues nos daba un poquito de respeto, pero no te echas ni la mano al bolsillo, ni nada por el estilo, o sea, vas tranquilo. Y nos hemos venido aquí porque ahora a las cuatro juega España, les vamos, como es el barrio más de bares y de sitios para verlo, pues vamos a encontrar un sitio para ver a España. Bueno, como veis, aparte de las atracciones turísticas que tiene Hamburgo de Normal, en Navidad, pues se lía parda con los mercadillos y en cada esquina hay mercadillos de Navidad que lo único que puedes hacer es gastarte un riñón en adornos y comer como una cerda. Y beber. Y beber, porque te ponen el vino caliente ese que está jeroso y ya está, pero bueno, es súper bonito. Lo que puedes hacer es, que si tienes el balón aquí puedes centrarlo y tirar a portería. Y tirar un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito fuerte. Esto también puedes hacer. Digo yo. Pero veis, estando lleno de luces, eso sí, las luces que han puesto en el mercadillo le han quitado de alumbrar los monumentos porque no se ve nada. Nos hemos encontrado este. Voy a hablar porque como nadie me entiende, pues se puede hablar. Mira, a Neville. Esto, cuando nosotros vivíamos aquí, no existía esta tienda. No. Mirad. O sea, es toda una tienda de Harry Potter. Ahora la grabo por fuera porque dije, mira. Bueno, a ver, este va a llegar a España, pero no lo había visto todavía. O iba, iba a decir, pero... Pero, 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 Tommy. Oye, este Funko a mí no me suena. Con la mano rota. Este va a salir nuevo. Es de la nueva tirada, ¿no? Sí. Sí. Pero, mira, hay cosas bastante chulas. Mira, este es el andén. Que estas cosas yo aquí no las había visto. No. O sea, hay Magic Minis. Ay, ¿qué es esto? Eh, ojo. Ay, esto lo he visto en TikTok. Que tienes que montarte tú como el terrario. Sí. Y tienes que pintar la cabaña de Hagrid, plantar cositas. Eso está guapo, ¿eh? Es de Clementoni. Mira, aquí, ¿eh? Parece que, parece que estás haciendo publicidad, pero... Es que Clementoni me gusta... Y vale 22 euros. No está mal. No está mal. No, no. Esto lo vi en TikTok, ves, tienes que hacer como con yeso la casa. Y luego montarte como el terrario. Está guapo. ¿Y esto qué es? Póster. Toallas. Minifuncos. Hay de todo. Mira esa. ¡Hala! Mira una mochila. Eso es de Longhefly. Sí, es verdad. Aquí un bol. Ahora mismo miramos cuánto van los funcos, pero... Ah, sí, vamos a mirar cuánto valen. 13 euros, macho. Eh, qué bien. Es que están muy baratos. O sea, ayer también nos fijamos... Nos fijamos en game estos que estaban bastante baratos. Estos vamos a mirar. Evidentemente, esto por tamaño no, no lo podemos llevar. 32. Bien. Están bastante bien, sí. Y ahora aquí tiene una zoneta de libros. Ojalá encontrar Gringotts, que nos falta de estos de... Claro. Pero claro, para llevarnos... Bueno, no sé, apaña uno. Oye, eso me ha gustado un montón. Sí, Irene. Esto no lo has visto tú, porque se le ha roto la cabeza a este Harry. Ay, buah. Este se ha caído y se ha reventado. Sí. Estoy mocosa, ¿vale? Se van a escuchar los mocos en los vídeos. Mira, el coche a escala grandota. La luna. No se parece mucho, en verdad. Sí, ¿y esto qué es? Ah, como de piezas. Sí. De madera. Está guap. Y aquí nos... Ah, y esto es muy famoso. Esto lo quiere mucha gente. El stand para poner las varitas. No sé. Lo hemos encontrado de casualidad. Está justo en la estación central de Hamburgo. Por si alguien viene y quiere venir. Hop Van Hop. En Hop Van Hop. Ahí, en todo el medio. Mola, eh. Está guapa la tienda. Pues la hemos... ¿Qué más has visto? Cromas. Las cartitas. Mira los Story Cube, marca Story Cube de Harry Potter. ¿Quién es quién? ¿No? ¿Qué se os parece? Max Tewin. Esto, los puzles de Revesburger me flipan. ¿Y estará el que te falta? ¿Estará el que me falta para... Pues ahora miro. Mira, ahí el Howard Gret Hall y el Astronomy Tower. Ay, va que está, chaval. Ese sí que te falta, ¿no? No, me falta el Astronomy Tower. Pero no te lo vas a llevar. Mirad, esto lo vi yo cuando me compré los libros. Y es que hay ediciones especiales de las casas. O sea, son los libros, pero con las... ¿Estoy yo loco? Eso se ilumina un poco más que... Hace así como... Porque es efecto fuego, Benny. Vale, vale. Sí, míralo. Me había rayado, amigo. Bueno, esto que... ¿Has visto cómo mola? ¿Qué es? Son los libros de edición especial de cada casa. De la casa que eran, ¿no? ¿Y te lo cuentan diferente? Eh, no. Bueno, no lo sé. Creo que no. Que solo es por fuera. Es solete. Y eso son los... Eso es todo. Los libros. Pero me imagino que también, pues, ediciones especiales. Y cosas raras. A ver este. Mira estos, qué bonito. Están bonitos, ¿eh? Mira, esto. Este es nuevo. Neu para los que eso. Ah, estos serán los pop-up. Los que tienen cosas... Sí, sí. Miradlo. Esto me lo... Los de Minisa o algo así. Se llaman. Eh, sí, están aquí. Esto me lo pedí y nunca se me regaló. Nunca. Claro. Pero... Y me compré los normales. Eh, qué guay. Las pedís en esto. Mola más, ¿eh? La tienda. Mina Lima, que lo pone aquí. ¿Cómo la has llamado tú? Mina Lima. No sé. Mina Lima. Hemos visto esta tata que nos mola muy bien, pero tiene a ella Headwick, que se puede romper. Y aquí, cositas de Navidad, mini varitas, puzles y los dulces. Y mi taza de luna. Bueno, y no dejes de grabar, que ya que estamos, les enseñamos... Ahí hay algo que te indica allá. Vaya, pero eso es para ir a lo de... Porque mira, está en musicales de Harry Potter. Sí, mal. Mirad, es esta tienda que está en Tohaobanhof. O sea, está en la estación y ahí está. Es un pepino de estación. Sí, o sea, es lo primero que hemos hecho esta mañana, venir a la estación a desayunar y a ver las tiendas. Yo creo que en algún momento, antes de haber visto estos vídeos, les habremos explicado qué pasa aquí. Sí, ahora os explicamos. Bueno, ya estamos de día por aquí. Mirad, esto es el ayuntamiento, que es más bonito que las iglesias. Que normalmente ahí estamos acostumbrados a que las iglesias son muy bonitas. Pero aquí los edificios chachi son los ayuntamientos. Y para que veáis lo frikis que son de las Navidades, ahí hay un trineo que a cierta hora de la tarde, a las 6 de la tarde, se monta un pavo ahí disfrazado de Papá Noel. Y el trineo, literalmente, por ese cable va volando, atraviesa el mercadillo, se queda ahí en medio. Dice en plan... Habéis sido buenos, jojojojojojo. Te trata, suelta su speech y cruza otra vez y se viene para acá. Y es como si Santa volase por el mercadillo. Ahora hemos entrado en esta tienda. Smith's. Y bueno, hay este muro bastante grande. Es que tú, para coger uno de esos ahí, pues... Yo creía recordar que esto tenía exclusivas, te lo he dicho antes de entrar. Y sí que es cierto, ¿eh? Y hemos encontrado estos dos. Bueno, pues luego, por ejemplo, este Capi América A99 están bastante bien las ofertas. Este es exclusivo también, de My Hero. Que a nosotros no tampoco igual, pero a la gente no. Este también, que bueno, es chulo. Y hay algunos, mira, un Boba Fett exclusivo a 10 euros. Ni tan mal. Mira, estas, las... Las villanas. Las villanas a 10 euros ahora ya. Bueno, oye, no sé qué hacer con esta Tinkerbell. ¿Cuánto vale? Que no lo han mirado. Pues es que todas las pegatinas salen en... Mira, 14,99. Está bastante bien el precio. 14,99. Yo es que venía buscando el Stitch, el del Gamestop, el Gamer, que me parece más mono que este. Este me da un poco igual el Stitch, la verdad. Se nota que aquí la gente salta, ¿eh? Porque si te quieres comprar uno de los calles... Pues eso he dicho, escúchame, que como pillas... Cuidado, que tiras todo. Yo no he sido. Nos acabamos de comprar, de encontrar esto que nos lo compramos el otro día en Poli y que ahora hablan en alemán. Eso no. Eso es eso. Telefonía. Mira, algo que deberían hacer en España, ya, 100%. Cada botella te cobran 25 céntimos de más. Luego vienes, metes 25 céntimos. 25 céntimos. ¡Hala! Ya tengo 50 céntimos que me han devuelto, pero no han terminado en la calle. Bueno, vamos a otro GameStop, que acaba de salir aquí un anuncio que por cada 6 Funkos que compras te dan uno gratis. Como que tienen tarjetita de fidelidad. Vamos a ver lo que hay dentro. ¡Vamos! Pikachus tienen dos. Este de la Funko y este Floken, que esté en tienda no lo habíamos visto nunca. Yo supiese a ciencia cierta que en la caja me va a tocar el mando sucio, me lo pillaba. Y aquí, así interesante, tienen este. Ah, mira, este sí. Este Movie Moment. Ese pack que ya lo he tenido en la otra tienda. Y poca cosa. Pero es que es un GameStop muy chiquitito. O sea, como los GameStop chiquititos chiquititos que hay en España. Aquí, en este supermercado, no sé si te acuerdas que había... No sé si era un GameStop, pero había una tienda más grande como en la zona del centro donde estaban... ¿Te acuerdas que nos compramos una sudadera de as ketchup y te la pillaste tú? Es verdad. ¿No era aquí? En este no era. Era como por la zona central en alguna de las plantas. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Has visto el Harry ahí abajo? Ah. Es verdad. El otro día aquí es donde vimos a Neville, ¿no? A Neville, sí. Pues ya no está. No, 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 no Gracias por ver el video.